Yo le bendiga, amados hermanos que me están viendo en este momento por esta transmisión a través de YouTube. Les habla el Pastor José Arroyo de la Iglesia Nueva Esperanza en Winter Haven, Florida. Y quiero por este medio traerles este mensaje de este día. Hoy es domingo, domingo en la mañana, y usualmente nos reunimos en la iglesia en estos días, pero hoy, por razones ajenas a nuestra voluntad, tuvimos que cancelar el servicio en el santuario y lo estamos ofreciendo en línea para que ustedes y todos los demás amigos puedan aprovechar de esta oportunidad y ver este servicio, esta prédica, esta palabra del Señor por medio del Internet, por medio de este medio que conocemos como YouTube. Así que te voy a pedir, hermano y hermana que me estás viendo, que busques tu Biblia en este momento, busques tu Biblia y te prepares para comenzar a recibir palabra del Señor. El texto que vamos a leer está en el libro de Romanos, libro de Romanos, capítulo 15, versículo 19. Y ahí es donde vamos a comenzar. Una vez, retornemos de esta breve pausa. Bienvenido nuevamente a esta transmisión de la Iglesia Nueva Esperanza, el pastor José Arroyo contigo. Y quiero, como les dije antes de la breve pausa, que busquemos la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 19. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 19. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema que nos hace siervos de Cristo, que nos hace siervos de Cristo. Y la palabra del Señor lee de la forma siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 19, dice así. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Lo primero que quiero hablarles, hermanos, de esta palabra de Romanos, capítulo 15, versículo 19. Vamos a estar hablando de qué nos hace a nosotros siervos de Cristo. Y cuando hablamos de ser siervos de Cristo, hablamos de algo que podemos buscar en la palabra del Señor y buscar modelos de hombres y mujeres que fueron buenos servidores de nuestro Señor. Y cuando buscamos estas personas que nos pueden servir de modelo, tenemos que ver cuáles fueron las cosas que le hicieron a ellos convertirse en buenos siervos del Señor y en modelos para nosotros. Y hoy vamos a utilizar la persona del apóstol Pablo para poder ver qué nos hace a nosotros unos buenos siervos de Cristo. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes de qué nos hace a nosotros siervos de Cristo está en el hecho de que el Señor Jesús para el apóstol Pablo fue el modelo en su ministerio. El Señor Jesús fue el modelo que el apóstol Pablo utilizó para su ministerio. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7, la palabra del Señor nos dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y Filipenses capítulo 3, versículo 7, la palabra nos dice Quiere decir que el apóstol Pablo nos enseña que el modelo para nosotros seguir en este caminar, en este peregrinaje en el que nosotros estamos en la tierra sirviendo al Señor, el primer modelo que nosotros podemos encontrar y el más propicio para nosotros seguir es el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo a seguir para nosotros poder ser eficaces en el ministerio. El punto número 2 es que el apóstol Pablo obedeció plenamente la voluntad del Señor. Él obedeció plenamente la voluntad del Señor. En el libro de Hebreos capítulo 9, usted lo puede leer en su hogar del versículo 1 al 18, usted se va a encontrar con las razones por las que Pablo utilizó y obedeció plenamente la voluntad del Señor. Usted sabe que el apóstol Pablo había, siendo Saulo en aquel momento, había ido a buscar presos a algunos cristianos que estaban predicando en el área de Damasco. Y cuando él va llegando a Damasco, él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo quedan sus ojos con unas escamas y el Señor le da unas instrucciones que él debe seguir y él obedece al Señor, obedece lo que el Señor le dijo y fue entonces donde él tenía que ir para que entonces esas escamas por medio de la oración fuesen removidas. Quiere decir que el apóstol Pablo obedeció a nuestro Señor Jesucristo y obedeció su voluntad. Cuando tú obedeces al Señor, yo puedo decirte, hermanos, que se te caen las escamas de tus ojos. Comienzas a ver tu propósito para con Dios. Te pones de pie y recibes la impartición de poder que nos da el Espíritu Santo. Esas son las cosas que suceden cuando tú y yo obedecemos al Señor. Se nos caen las escamas de nuestros ojos. Podemos comenzar a ver, podemos comenzar a entender los propósitos y la voluntad de nuestro Señor. ¿Qué otra cosa nos enseña el apóstol Pablo que nosotros debemos hacer si queremos ser siervos de nuestro Señor Jesucristo? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que cumplir nuestra misión. Tenemos que cumplir nuestra misión. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos capítulo 9, versículo 20, dice enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el hijo de Dios. Fíjese que una vez que a Pablo le fueron removidas las escamas, fue bautizado en el Espíritu Santo, él comienza a predicar de nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga donde quiera que el apóstol iba. Él predicaba la palabra de el Señor. Por lo tanto, usted y yo debemos ser como el apóstol Pablo, que aún en medio de todas las circunstancias, aún en medio de todas las cosas que podamos estar pasando, obedecemos al Señor y cumplimos con la misión de llevar el evangelio de Cristo a todos aquellos que la necesiten. Gloria sea el Señor. El otro punto que tenemos ya punto número cuatro es que él sirvió el evangelio de Cristo en forma sacerdotal. Él sirvió el evangelio de Cristo en forma sacerdotal. Romanos capítulo 15, versículo 16, dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Fíjese que él sirvió el evangelio en una forma sacerdotal. Él intercedía, predicaba la palabra, obedecía al Señor, haciendo prédica a los gentiles para traer a los gentiles al camino de el Señor Jesucristo, que era la misión que Pablo había sido puesta por nuestro Señor Jesucristo. Una de las otras cosas que el apóstol Pablo nos enseña es que para ser un buen siervo de Cristo, nosotros no podemos depender de los hombres. No podemos depender de los hombres. Y este es el punto número cinco. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. La palabra nos dice porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pudiéramos estar hablando sobre este punto en particular. Yo creo que todo el día, porque una de las cosas que el apóstol Pablo nos enseña es que para ser un siervo del Señor no debemos depender del hombre. No debemos depender de la ayuda que una persona nos pueda dar, sino debemos nosotros de cumplir con el mandato que el Señor nos ha dado. Gloria sea el Señor. Pablo trabajaba, Pablo lo hacía de día y de noche para poder sostenerse a sí mismo y no ser agravoso a nadie, ni depender de ningún ser humano, de ninguna iglesia ni de ninguna otra persona para poder llevar el evangelio de Cristo. Qué ejemplo maravilloso nos da el apóstol Pablo para nosotros seguir y ser buenos siervos de nuestro Señor Jesucristo. No debemos depender de los hombres. También el punto número seis es que él llenó todo el mundo con el evangelio. Él llenó todo el mundo con el evangelio. Romanos capítulo 15, versículo 19, que fue el versículo que leímos a principio de esta prédica, de esta corta reflexión. Dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, todo lo ha llenado del evangelio de Cristo. Donde quiera que el apóstol Pablo iba, predicaba y hablaba de nuestro Señor Jesucristo y de el evangelio. Él no dejaba un lugar donde él iba que no predicaba de el evangelio de Cristo y de esta manera plantando iglesias, hablando, dando su testimonio, contándole a los demás, enseñándole la palabra. Él logró llevar en aquel tiempo el evangelio de Cristo a todo el mundo conocido. Gloria a Dios por la labor que hizo el apóstol Pablo en aquel entonces, aún pasando por todas las situaciones que pasó, aún pasando por todos los problemas, por todas las cosas que vinieron en contra de él. Pablo se mantuvo siendo un siervo de Jesucristo fiel y obedeciendo la palabra del Señor. Y eso nos lleva al último punto. El último punto es que grande fue su recompensa. Grande fue su recompensa. Fíjese que Mateo capítulo 25, versículo 21 nos dice cuál es una de esas recompensas. Y su señor le dijo bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entra en el gozo de tu señor. Has cumplido la misión, has hecho el trabajo, no has dependido de la gente, has aleluya, has hecho las cosas que yo te he pedido. Has sido fiel, has sido fiel, has sido obediente, lo has hecho con amor. Ven, buen siervo, que yo tengo la recompensa para ti. Aleluya. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del señor. Ah, yo no sé si usted está anhelando escuchar esas palabras de nuestro señor Jesucristo. Ver al señor decirnos en ese momento, cuando estemos cara a cara con él. Ven, buen siervo, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gloria sea el señor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el señor. Pues justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay recompensa y grande para aquellos que servimos al señor y lo estamos haciendo de manera tal que estamos cumpliendo completamente con la misión de nuestro señor Jesucristo. Sin importarnos a nosotros que tenemos, que no tenemos, si estamos enfermos, si no estamos enfermos, si estamos pasando por situaciones difíciles, si hay coronavirus, si no hay coronavirus, si llueve, si no llueve, si sale el sol, si no sale el sol. Cualquier circunstancia que tú y yo podemos estar podamos estar viviendo no significa que no podemos hacer la voluntad de nuestro señor y cuando hagamos la voluntad de nuestro señor y le sigamos de manera fiel, vamos a poder ver la grande recompensa de nuestro señor. Hasta aquí mis hermanos con esta corta reflexión. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y espero poder a cada uno de mis hermanos de la iglesia Nueva Esperanza que me están viendo por medio de este video, poder vernos y encontrarnos nuevamente en la iglesia el próximo domingo. Que la paz del señor sea con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Pasen un bendecido fin de semana.